Canal Podcast Flamenco de Jerez. Bienvenidos, bienvenidas al canal podcast de la web Flamenco de Jerez. El capítulo de hoy va a estar dedicado por completo a una de las citas flamencas de mayor raigambre de nuestro país, la fiesta de la bulería de Jerez. La fiesta de la bulería que vuelve a su emplazamiento de la Alameda Vieja tendrá lugar del 15 al 20 de agosto y estará dedicada al barrio de Santiago, un enclave histórico, un barrio jerezano que atesora saberes y sentires, un territorio fundacional en la historia del arte flamenco. El capítulo de hoy va a estar dedicado a una de las citas flamencas de la Alameda Vieja. La quincuagésima quinta edición de la Alameda Vieja. La fiesta de la bulería ha programado cuatro noches repletas de cante, toque y baile que tendrán además un prólogo muy especial. Será el lunes 15 de agosto en los claustros de Santo Domingo. Allí podremos asistir a la Gala de Jóvenes Promesas del Flamenco de Jerez. Este será el pórtico de la fiesta de la bulería con la compañía Jóvenes Flamencos que presentará el espectáculo Jaleo bajo la dirección de María José Franco. Se subirán a las tablas las jóvenes promesas del baile. Aitana de los Reyes, Eugenia Jiménez, Raquel Rodríguez, Nerea Domínguez, Ana García Berrocal, Manuel Jiménez, Andrea Martín, Rocío Lochamaquita, Coral de Manuela, Rocío Carrasco, Ana Moneo, Moisés de Jesús y Lucía Carretero. Una cantera que a buen seguro escribirá dentro de muy poco páginas de arte en el flamenco jerezano. Y al cante, Manuel Monge y Lucía Aliaño. Esos dos jovencísimos artistas que nos tienen locos a todos los aficionados. Esta gala de Jóvenes Promesas del Flamenco de Jerez, recordamos 15 de agosto en los claustros de Santo Domingo, contará también con la actuación como artista invitada de la bailaora Gema Moneo. Caló Flamenco 2022. La plaza enteraza azumbra, de baile como su caballo, traspone de sol a sombra, ya es menos que canta un callo. ¿Quién es ese caballero? ¿Quién corre más que la luz? Pulando el corillo fiero sobre un ligero potro antaluz. El cante de la maestra María Vargas nos lleva hasta la Alameda Vieja. Allí ya el miércoles 17 de agosto, a las días de la noche, dará comienzo la primera de las galas de la fiesta de la bulería de Jerez, fiesta de inauguración por todo lo alto, bajo el título Toda una vida. Con el cante añejo, sabio y venerable de María Vargas, Romerito de Jerez, Ángel Vargas y la gente de Tío Juane, las guitarras de Domingo Rubici y Romerito Hijo. Un cartel de grandes artistas que serán presentados por el periodista jerezano Juan Garrido. Margarido de Jerez, Ángel Vargas y la gente de Tío Juane. La fiesta de la bulería presenta para el jueves 18 de agosto Santiago, Alfa y Compás el espectáculo dirigido por el bailador Fernando Jiménez para la bulería joven y que contará con la colaboración especial de este cantador que estamos escuchando, el lebrijano José Valencia Junto a Fernando Jiménez estarán las bailadoras Rocío Marín, Mercedes Pantoja y Saray García y les cantarán Manuel de la Nina, Enrique Remache Manuel Moneo Carrasco, Juan de la María Coral de los Reyes, Ana de los Reyes y Estefanía Zarzana un elenco que se completa con las guitarras de Fernando del Morao y Javier Ibáñez y las palmas y jaleos de Marquito Carpio y Ángel Peña Pirulo Que el perrito de mi amor, un malito lo ve Que cómo estará mi amor, llorándole y pregunté, llorándole y pregunté Que cómo estará mi amor, que muy malito lo ve Para este espectáculo, Santiago Alfa y Compás Fernando Jiménez ha querido contar con un plantel de artistas invitados de muchos quilates Además de José Valencia, al que citábamos antes estarán Felipa del Moreno Lela Soto Sordera Maloco Soto Fernando Soto José Gálvez y Pepe del Morao Todos ellos en este Santiago Alfa y Compás con la dirección de Fernando Jiménez La noche del jueves 18 en la Alameda Vieja Caló Flamenco 2022 Y la siguiente gala de la fiesta de la bulería 2022 tendrá, como viene siendo habitual en los últimos años una mirada internacional, en esta ocasión, a Londres en colaboración con el Flamenco Festival de la Capital Británica que ha asistido recientemente al gran éxito de artistas jerezanos Será el viernes 19 de agosto y el cartel estará encabezado por el bailador Manuel Liñán Manuel Liñán es uno de los nombres imprescindibles del baile flamenco en la actualidad Ha recibido, entre otros reconocimientos el premio de la crítica del Festival de Jerez el premio Max de las Artes Escénicas y el premio Nacional de Danza junto a Manuel Liñán Gemma Moneo Alfonso Losa y Miguel Ángel Heredia en el baile con el cante de Dolores Agujetas David Carpio y Miguel Lavi y la guitarra de Francisco Vinuesa que es acompañante habitual de los espectáculos de Manuel Liñán Llegamos a la última de las galas de la Fiesta de la Bulería 2022 que va a estar protagonizada por un grande de la danza flamenca Antonio El Pipa Aceptar la dirección artística de la 55 Fiesta de la Bulería de Jerez, mi tierra es todo un honor un festival que ha sido ceñero durante tantísimos años y sigue siéndolo es todo un reto para cualquier artista y yo lo asumo con todo cariño, respeto hacia mi tierra hacia los artistas y hacia el arte en general Antonio Ríos Fernández Antonio El Pipa para el arte Él va a ser el encargado de clausurar esta edición con el espectáculo Bulería 55-25 El título hace ilusión a que es la edición número 55 de la Fiesta de la Bulería y además el 25 aniversario del bailador y coreógrafo con su compañía de baile esto será el sábado 20 de agosto en la Alameda Vieja 25, primavera, yo te traigo, tú me llevas yo te entrego a ti mi vida entera 25, primavera, yo regreso, tú me esperas me regalo en cada giro de mi cuerpo y de mi sangre y de guerra que te busca y que te sueña yo quiero bailar contigo como lo que siento desde niño como bailo con mi tierra como el aire que respiro lo que baila por mi vena yo regreso y tú me esperas 25, primavera Con Antonio El Pipa estarán esta noche la joven bailadora Manuela Carrasco hija de la gran Manuela Carrasco las cantadoras Reyes Martín, May Fernández y Carmen Cantarota las guitarras de Juan José Alba y Javier Ibáñez junto a Samuel Cortés en el violín María Lomas de Goñi en el violonchelo y Ané Carrasco en la percusión una noche con grandes artistas invitados también una noche que quedará para el recuerdo nos lo cuenta el propio Antonio El Pipa y el programa de Bulería 55-25 me da la oportunidad de unir mi 25 aniversario como compañía privada en Jerez de la Frontera y el 55 aniversario de la fiesta de la Bulería en él contaré con grandísimos compañeros que siempre he admirado y que quiero muchísimo como familia Luis El Zambo, Vicente Soto Sordera, Remedio Samaya y mi tía Juana Adel Pipa al cante mis artistas invitados al baile Manuela Carrasco hija una belleza de mujer y con toda la energía de la gente que empieza la colaboración especial de Pelé de la Marjita Platea y toda la compañía, todo el elenco de la compañía que me viene acompañando durante todos estos años será un programa por y para Jerez para celebrar mi 25 aniversario como compañía y el 55 como fiesta de la Bulería con todo mi cariño, con toda mi ilusión para todo aquel que esté esa noche con nosotros así lo pido, así espero estén con nosotros ese día 20 de agosto a la Meda Vieja de Jerez de la Frontera en la 55 fiesta de la Bulería de Jerez Vicente Soto Sordera será uno de los artistas invitados de Antonio Elpipa le estamos escuchando con la guitarra del añorado Moraito precisamente en una actuación en la fiesta de la Bulería del año 1997 1897 parabia que temelo que temelo amargura a gente mi habit el Hasta aquí nuestro repaso a la programación de la fiesta de la bulería de Jerez 2022 que tendrá lugar del 15 al 20 de agosto y que estará dedicada este año al gitanísimo Barrio de Santiago. Nos quedamos un ratito más disfrutando del eco de Vicente Soto Sordera y la guitarra de ensueño de Moraíto. La noche a la mañana y por lo mucho, y por lo mucho que me estaba queriendo mi sentío gitana, yo llegué a perder. Y me emborracho, soy tecnología tan solo pensando que prima en tu querer. Gitana, de mi gitana pero que yo que me muero, me muero en ti pero tuve que engañeto a mi fe engañada. A poco me devuelvo loco y por la culpa de esta mujer Se pasea por mi vela y se burlaba de mi querer Tú lo que quieres es dinero y lo que quieres es un dos Ay, mujer, que hay mujer, que hay mujer Que no me dejes solo Que no me dejes solo Que no me dejes solo y que contigo quiero estar Algo malo yo te has hecho y me tienes que perdonar Ay, llena del viento y no es el ruido del viento Ay, ay, ay lo que suena tu ventana Ay, que es el eco de mi voz Que como te quiero tanto y en una noche me llama Era la noche de luna Y una canción le cantaba Y las estrellas del cielo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y de felicidad lloraba Mando yo más, pues Y de felicidad lloraba